Familiares de Angela Morrissey, una turista desaparecida la pasada semana en el sur de la Florida, llegaron desde California e hicieron un pedido al público en busca de ayuda para dar con su paradero. La policía reveló un video de vigilancia de las 8 de la noche del 29 de marzo en una gasolinera en el 2295 de Okishobi Road en Hialeah. En las imágenes se le ve hablando con dos personas y no parecía estar en peligro en ese momento. Ella fue vista el 29 de marzo. Ella no parecía que estaba en algún peligro. Estaba con la misma ropa que tenía el día anterior, una camiseta negra, chores negros, zapatos blancos, una mochila rosada y una bolsa blanca plástica. En la área de Hialeah, donde sabemos que ella estaba por lo menos desde el 29 de marzo, si alguien la ve en este momento, si la ven hace unos cuantos días, por favor, que se comuniquen con la policía de Miami. Si tiene información, llame a la línea de alto al crimen de Miami-Dade, 305-471-8477. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!